bueno me retaron que caminara solo por ahí y ahí voy es la entrada a la mina en realidad pues si me da algo de miedo miren algo de miedo porque está muy oscuro y luego está bajito y aunque no lo crean si se ve muy tétrico ¿qué tal si por ahí sale algo? está muy bien acondicionado aquí pero si da algo de miedo no sé para hacer como que algo ahí abajo o que van a salir unos vampiros, murciélagos eso que se ve ahí es mi sombra aquí está un poco raro el camino ahí está listo no me asuste no me asuste no me asuste ahora está bien que estoy fea pero todavía no asusto no me asuste no me asuste no me asuste